Como se puede el padre de Paios Conigüayes la comparación en doblaje español mexicano grosero llamado la de Sojelón la época de oro como se llame y la versión original de Stephen King en inglés la voz original de Tim Curry en inglés vamos a escuchar este video el cual yo considero que va a estar divertísimo así que ya vamos a irlo hasta ahí en Perroneta si ya guau la madre está en la chicha manilla wey ya ándale que bueno nada más una guaradilla cabrón ahhh 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 se van a morir ahhh 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 no 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 wey ándale wey cállate los hijos aquí te va a tomar tu madre con tu pisa amigo wey pírala con el piso pírala con el piso pírala con el piso ahora vamos a ver la versión la versión de otro wey osea la versión purrativa osea la versión purrativa ahhh ahhh tía frasi tía a tía 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 el piso a la la pela wey part la tía la la tía este es la mapping mexicana ahora vamos a ver la versión en inglés ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.